Por prevaricato, rector de U-Nacional denunció a Mineducación at Port. José Ismael Peña, quien fue designado por el Consejo Superior Universitario CSU, aseguró que el llamado a una sesión extraordinaria para elegir a un directivo encargado es ilegal. El rector designado de la Universidad Nacional por el Consejo Superior Universitario CSU, José Ismael Peña, interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la Nación, en la que acusa a Juan David Correa, ministro de Educación at Port, de cometer el delito de prevaricato por acción. La denuncia la realizó Peña luego de que el pasado 15 de mayo, Correa hicieron llamado a una reunión extraordinaria, en la que el único objetivo era elegir un directivo encargado de manera transitoria para la institución. Peña argumentó que el llamado a una sesión extraordinaria vulnera los principios y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal colombiano, afirmando que la suplencia solo se aplica en caso de ausencia temporal y no como una duplicidad del cargo cuando ya existe un rector activo. De igual forma, el rector designado aseguró que la decisión del ministro de imponer a un directivo encargado está siendo implementada de una forma incorrecta, respondiendo a objetivos políticos, lo cual, según las acusaciones de Peña, es ilegal. Por su parte, la Procuraduría anunció que iniciará una investigación contra el Miro Educación ACOP, por una presunta extralimitación de su cargo, a realizar el llamado al Consejo Superior para nombrar a un rector de forma transitoria. En la sesión del 15 de mayo participaron el ministro de Cultura, el viceministro de Educación Superior, las delegaciones del presidente Gustavo Petro, los representantes de los docentes del Consejo Académico, las directivas y ex-rectores de la institución. Sin embargo, Diego A. Torres, representante de los profesores, Ignacio Mantilla, ex-rector y Verónica Botero, decana de la Facultad de Minas, se retiraron en medio de la reunión, haciendo así que no se cumpliera con el quórum necesario para poder elegir a un directivo encargado. Es importante recordar que los estudiantes de la Universidad Nacional se encuentran en paro desde hace dos meses, luego de que Ismael Peña fuera elegido como rector por el CSU, sobre Leopoldo Múnera, representante del gobierno quien ganó una tercera parte de los votos en las consultas internas.